Mi nombre es Jaúl Jaques, esta canción es mía, se llama Un Sueño Sin Fin. Un Sueño Sin Fin 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 Enseguida por si regresa el dolor Ya no habrá temor Entiendo que tú cantarás mi voz Solo venímelo Que estarás junto a mí en un sueño sin fin Oh no, oh no Ya no habrá temor Entiendo que tú cantarás mi voz Solo venímelo Que estarás junto a mí en un sueño sin fin Oh no, oh no Oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no